¡A tu piel, Fandamazo! ¡Qué mamá los enamorados! ¡Dándesela! ¡Y ahí llegó el tremendo tío! ¡Buenas noches! José Luis Vera Ortiz Toda la familia ¡Gracias! ¡Tema la plaquita que ya nos acompaña! ¡Como dice! Han pasado varios días y yo enfermo de ti Dime que me hiciste mal Esta chamaca se la sabe Te puedo olvidar ¡Nada más no vayas a llorar! Hago muy mal y Dios te va a castigar La esposa Brindale Solo en el corazón Su amor salga ¡Usa! No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está ocurriendo y no se puede ¡Qué buen amor inalcanzable! ¡Cesaría! ¡No me mata! ¡Yo cabe el Fandasma! ¡No lo puedo negar! ¡Uno Fandasma! Soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper ¡Y dice! Este vicio de mí Que no se me hace nada Somos como los pitufos Nacer, crecer Estoy puesto para ti Mi mona nunca va a desaparecer Malditos Rojas Pollitos Chaco Capones Draco Kenny Zambalo en el monte Fue el último y te va a sanar Malditos Rojas Oye y siempre Baila Giovanni San Miguel Fantasma El Bebo Mari Bobito Panamás Sonidos 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 La hermosa plaquita Sonidos Natinos Sonidos Varios días y yo enfermo de ti Dime que me hiciste mal ¿Qué me hiciste? Si me dieran elegir Entre mi vida Y tú elegirías mi vida Eres puro fantasma Hermanas Capilla No es por presumir Ni por apandallar Y bailó con ustedes el Hingo C Joan Ritmo Cinco Soledad me mata Yo te estoy extrañando No lo puedo negar Póngale más luz Soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer El démono y su princesa Maggie Cartel de los favoritos Mi hermana Puxi Hermón Kiki Y con el caro Quintero Gracias Pensaron que íbamos a morir Ya estamos aquí Ya estamos aquí Fan Los malditos chulos Chinganos De la Zaragoza Ganua Chulianos Chifujama Muñeca invierno Chino Alex Más grande Han pasado varios días Y yo enfermo de ti Toda mi banda de Álamos La banda de Amalucan Gracia El Pafo 88 Moniente Te prometí Te voy a olvidar De lado a lado De esquina Hemos llegado A tu cabina No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está ocurriendo Los malditos rojas El pollo La soledad La mujer Provincia Te vea Borracho Soy adicto a tu piel Siempre vuelve El tremendo Sotana Y te la rompe Onayess Interplantables SM SM Angelito Plus Soy puesto para ti Si no quieres de mí No voy a aparecer La hermosa Carlita Yo trato de explicar La tremenda Pati Unos chicos malos Chicos malos Muy malos Faltos mierda Chulitos Cumbia Policía Policía No me lleves al bote Tienes que escuchar El número uno De la ciudad del gamote Es Goria Y así yo enfermo De la flor del bosque Dime que me hiciste Cuando más es esa Que no te puedo El maquete Toda la vida fantasía Pago muy mal Y Dios te va a castigar Le pregunto Soy adicto a tu piel A tu amor Yo estoy pagando mal Pero más a tu sabor Se desguale Y por qué seguir mintiendo El tiempo está ocurriendo Y no se puede parar La familia leona La banda ingobernable Ay, yo te estoy extrañando Mi no lo dejas El chichón De la chenna Y no poniéndole Tu piel Siempre vuelvo a caer La banda unida La nación es unida Este viso de mí Que no se me hace nada Tírele otro cachito A la hermosa sonrisa Como muy mal Y Dios te va a castigar Le pregunto Teníguesela 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 Pasando mal ¡Fuera vez! Guay, por qué seguir mintiendo El tiempo está ocurriendo Y no se puede parar La soledad me mata Yo te estoy extrañando No lo puedo negar Adicto Aferró Adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aferró a tu piel Este viso de mí Que no se me hace nada La hermosa Nicole Y mi haigado Carlitos Como tienes de mí Me voy a pared De allá de la impulsora México Yo trato de explicar No me quieres entender Nada, mi banda de Toluca Que nos escucha Regálenles un bandamazo Pan, 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 pan La vano de León Guanajuato Se va a castigar Le prometí de olvidar Y yo estoy pagando mal Uno de los temas más sonados Más bailados Está corriendo Y no se puede parar De los más gustados La soledad me mata Yo te estoy extrañando No lo puedo negar Tema especial A la comisión organizadora Y el hombre vuelvo a caer Aunque quiera romper Al buen guillo Este viso de mí Que no se me hace nada La banda burra Que no se me hace nada Se me hace nada Estoy puesto para ti Si no quieres ver Mucho, manotas Turrucas Pelonas Yo trato de explicar No lo quieres entender Todas las que lindas la Roma Come el sonidero TV Toda mi banda de la 20 de noviembre Más sonido en la Lola Buena leche Se va la disto A perdón Vamos Greenlight